Continuamos donde lo dejamos el otro día, en la fortaleza de Lomei Norte Y vamos a empezar Acabo de estar jugando, como os digo, alguna vez al Wind Waker y... No, Wind Waker no, al Skyward Sword Debo ser por ahí, pero tengo que conseguir encontrar la forma de eliminar la roña Así que voy a ver si lo rodeo A ver cuánto hay, porque a lo mejor hay un montón de roña Y estoy aquí columpiándome como un valiente No, hasta allí se puede Por allí, ah mira, allí está el este, el ojo Pues a lo mejor hago esto Vale, tengo las flechas de fuego equipadas Y acabo de perder una como un imbécil Y he caído en la roña Vale Pero se ve que he caído justo cuando se desintegraba Con lo cual nada, ya está Por aquí se ve Qué molesto está el cable delimando Un cofre Entiendo que es un cofre Uy, 300 pedas, eso está muy bien Yo sigo rodeándolo, por a ver si hay alguna forma de entrar Pero entiendo que no va a ser tan fácil como simplemente rodearlo Vale, pues ya lo he rodeado entero A ver si veo algún Por donde se llega Allí hay unas escaleras que bajan Desde aquí Para, para Desde aquí Desde, ¿desde dónde? Ah, sí Desde aquí Desde aquí Hay unas escaleras que bajan, sí Pero no se puede Entiendo que por arriba No Vamos a probar Vamos a ver cuánto se puede subir El sismo este que detecta santuarios No para de vibrar Evidentemente Ya tengo el santuario Lo que es a 5 metros A ver, a lo mejor esto es un atajo Y ya está Y se puede conseguir Pero vamos Lo más probable es que por aquí no vaya a ninguna parte Y no esté haciendo más que perder tiempo Por otro lado Sobre todo el vuestro Estáis viéndome escalar De gratis Esto entiendo que es nieve, ¿no? Que no es ceniza Bueno, 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 bueno Voy a llegar Bueno, voy a llegar bien Pero quiero decir Pero que Que está Está lejillo A ver Es una caída buena Si te caes de aquí Y no eres el para caídas Algún corazón pierdes En serio Para un cofre No venías de aquí Bueno Pues oye Merece la pena Los diamantes siempre merecen la pena Esto Esto Vale, por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Debo de tener que bajar Más abajo De alguna forma Este es el único Tramo que hay Uf Mucho Chuchu De estos de Eléctrico Vamos a ver si puedo Matarlos a todos Sí Vamos a pagar Que hay aquí abajo Bueno Evidentemente Esto hay que moverlo Para encontrar otro cofre De mierda Macho Pues nada Un escudo Ah, aquí hay una subida Sí Otras alturas Eso está bien Eso siempre está bien Encontrar cosas A distintas alturas Estoy llegando al medio Y puede estar aquí abajo Sí Oh Qué máquina Santuario de Zaki Venga, pues vamos Para adentro Venga, pues Nuevo santuario Aunque bueno Ya sabéis que este es De los de Coger el cofre Y pirarse Los de Los laberintos Son siempre así Pantalón de Bárbaro Ah, pues ya tengo Toda la indumentaria De bárbaro Esto es bárbaro Bueno, pues vamos Fuera Y ahora voy a ir A alguna zona Donde tenga Varios santuarios Más o menos cerca Para investigar ¿Vale? O sea que no voy a salir Directamente aquí Vale, pues He venido hasta La torre De los picos gemelos Porque por aquí Cerca he visto Que hay varios ¿Vale? Los he marcado aquí Caminando un poquito En mi guía Tengo aquí este cerca Este Este amarillo Y el verde Que bueno Está un poquito Más lejos Pero bueno El primero que vamos a ir Es a por el rojo Yo creo que después A por el azul ¿Vale? Vamos a ir viendo El rojo está La derecha A ver Ah, por donde La amarilla Más o menos Ahí Abajo Vale Aquí está la montaña O están los picos gemelos Que hay dos Santuarios ahí arriba Y por lo que se ve Tendría que haber otro Por ahí cerca El azul Está allí encima De aquella montaña Entiendo O más o menos Por allí Y el verde Que te quiero verde Pues puede ser aquello Que se ve que brilla Allá a lo lejos Sí El verde se ve Desde aquí ya perfectamente Vale El rojo Vamos a él En principio Está por aquí abajo Bueno Aquí hay un caminito Voy a ir por arriba Que siempre es mejor Tengo alguna cosa Para las piedras Yo creo que sí Siempre suelo llevar una Ahí estamos Pedernal de mierda Y un poquito Y un poquito de sal Mira que bien Alguna setilla Ah, que ya me lo indican Sí Que no me están ni fijando Así que tengo aquí Medio señalado Ah, pues mira Justo por el camino Por el que venía Qué bien A ver Santuario de Hiddar Venga Pues vamos para adentro Venga Pues santuario de Hiddar A ver de qué va Justo a tiempo No sé A ver Vale Vale, sí Se ve que el primero No era muy complicado ¿Está la espada maestra Ya lista? Sí Pues aquí sí Vamos a ver Bueno Está ya al fondo Entiendo que tengo que hacer Uno o dos más de estos De que caiga la bolita Pues espero que sean Dos más Porque como sea solo este No, así allí hay otra cosa Ah, mira Tenía que haberme quedado aquí Allí a lo lejos Tenemos el cofre Pero bueno Ya sabéis que el cofre Lo cojo cuando es muy Muy sencillo Si no paso de Alargarme Que si no Los líos se quedan Súper largos Solo por conseguir Un cofre de mierda Muy bien Y Por curiosidad Pues lo veo Que tendré que dejarlo Justo al final Nunca consigo quedarme Donde es ¿Y cómo hago Para dejar esto pulsado? Claro, el tema Ah, bueno Ahora seguramente Allí al fondo Hay algún Tipo de Barril Allí veis unos barriles Los puedo traer Puedo dejar eso pulsado Bla, bla, bla Venga, vamos a hacerlo Porque esto no es muy complicado Si llego desde aquí Vale Vamos, si es tan sencillo Como me pienso Lo hago Si veo que hay que hacer Algo más que esto Pues adiós Muy buenas Mierda no Vale Voy a ponerlo Y entonces Ahora está así Y esto Me permite hacer esto Y a ver que hay en el cofre Porque tiene que ser algo Que venezca mucho la pena Pañuelo de escalada Ah, el traje de escalada Está muy bien Es muy interesante El traje de escalada Así que bien No me ha parecido mala cosa Y además ha sido un templo Satorios tan sencillito Nos vemos directamente En la torre Eso sí O sea, no No salgo aquí fuera Venga Volvemos a la torre De los picos gemelos Y os cuento Mira Había antes aquí Uno marcado Pero lo he quitado ¿Por qué? Porque este al parecer Está en una especie De laguito Donde hay que Soltar una Una No sé si hacer Una escama de dragón ¿Vale? Vamos a ir hacia el verde Me parece que era El que teníamos así Más a simple vista Está por allí Sí Y os voy explicando Lo de las escamas de dragón Y todo eso por el camino Porque eso tiene un poco de miga Y es un poco Rollo Se tiraba de cabeza ya A ver De vez en cuando Hay santuarios En los que Bueno, no sé si os acordáis Que en alguno de los vídeos Nos enfrencamos Algún dragón por ahí volando ¿Vale? Muy bien, hasta ahí Si a esos dragones Te acercas un poco Les disparas una flecha Creo que las normales A veces sueltan Escamas Esas escamas Hay sitios Específicos Donde Si tú las tiras Son una especie de Como Manantiales Una especie de De laguitos Con una Suele estar Una estatua de la diosa O algo así Pues en ese tipo de sitios Si tiras la escama Del dragón Que es Porque además Hay no sé si sean Tres o cuatro dragones Por el juego Entonces bueno Pues tienes que tirar Dentro del agua Simplemente la escama Y entonces aparece El manantial Llegar al sitio Donde hay que tirar la escama No va a ser complicado Pero Tener que irme a buscar El dragón Que no me sé ni dónde está Encontrarlo Encontrar un sitio Desde el que le pueda Disparar una flecha Conseguir darle Conseguir Coger el Eh... ¿Cómo se llama? La escama Que muchas veces Caen donde quieren Al final Es un sin Dios O sea Esto se alarga un montón Y el problema es que Claro A mí me gusta Enseñaros todo lo que pueda Y pasar santuarios Y tal Pero si un vídeo De 40 minutos Van a ser 40 minutos Solo para encontrar Un santuario Pues me parece Que es súper aburrido Entonces bueno Eso sí Siempre Importante Siempre que veáis Un dragón Y podáis Estéis más o menos cerca Dispararle Una flecha E intentar coger escamas Porque nunca sabéis Cuando os vais a encontrar No sé si tengo alguna escama Yo Pero a lo mejor De alguna que he visto Que nunca sabéis Cuando os vais a encontrar Un sitio En el que tengáis Que soltar la escama Entonces eso sí Que es importante Y esa es la explicación Que quería daros Sobre lo de las escamas De dragón Y ese tipo de santuarios Que no No es que sean Súper complicados O sea Una vez sabes Donde está el dragón Y tal Pues bueno Llega así y ya está Pero el tema está En que Sí que es largo Porque es buscar el dragón Buscar el Conseguir la escama Buscar una posición buena Para disparar la flecha Porque es que eso Suele ser complicado Y Luego volver con la escama Al Laguito En cuestión Bueno Es un Es un tiempo Es un tiempo Que lo veáis Vale Muy bien Vale Pues me ha llevado Al principio del Laberinto de flores Con lo cual Bueno pues nada Es simplemente Buscar la forma De llegar hasta el La entrada al templo Este al santuario Sin pisar flores Es Copón No sabía que había Malos por el camino Entiendo que las bombas No le afectan A las flores Es A ver Es un laberintillo Pequeñín Para Para alcanzar el santuario Pero que me parece Muy gracioso No le hagas daño A las flores También sienten dolor Sabes Y el problema Es que cada vez Que haces esto Te manda al principio Lo que más me gusta De este Es la justificación O sea que Realmente Es porque Hay una señora Que no te deja pasar Ya está O sea no es un Nada más elaborado Es una señora Que no quiere Que le pisen las flores Bueno Muertos están Y bien muertos Yo creo que ya ¿No? ¿No? Bueno Si Aquí giramos Y ya estamos Que hija de Ha puesto unas flores Aquí en medio Para que Es imposible Casi Santuario de Giar O guiar O que nos diga Pues venga Vamos para adentro Venga Santuario de Giar A lomos de la corriente Vale Entiendo que este es de los De moverse con el viento Y tal Aquí no Aquí hay algo Ah no De la corriente De la corriente De agua Mierda no Que torpeza la mía De verdad Bueno Aquí vamos a usar mucho esto Me parece a mi Y se nos acaba Por ahí desaparecen Sí A ver Vale Vale Me parece que ahí He visto algo Sí Vale no A ver que hay Ópalo Bueno No es gran cosa Pero Tendrá que servir Ese no es de De los metálicos Pero bueno Lo vamos a coger igual ¿No? No Mierda No No te vayas Por allí Sube A ver Si lo pillo En medio Dios mío Muy mal hecho A ver Ábrelo Ya lo que sea Que sea Flechas de hielo Perfecto A ver esto No sé si las bombas Flotan Sí Se ve que sí Pues ya está Ah ya está Pues no es Especialmente complicado Voy a mirar A ver si hay algo Aquí alrededor Es muy amplio esto Una pared Pues nada Muy sencillito Volvemos a la Torre de los Picos Gemelos Sin más Vale Lo he pensado Mejor Y en lugar De la torre Vamos al santuario Uno de los dos Santuarios Que hay encima De la montaña De los Picos Gemelos Porque aparte de que salimos Mucho más arriba Que en la torre Nos pilla más cerca De esto O sea Nos ahorramos todo este tramo Y encima estamos mucho más arriba Con lo cual va a ser más fácil Llegar hasta allí Eh... ¿Dónde está? Allí abajo Pues venga Vamos Yo creo que como mucho Hoy pues terminamos Este santuario Vamos a ver si es complicado O no Y luego ya Pues el próximo vídeo Sería buscar otra zona Con unos cuantos santuarios Y alguna torre cercana Para seguir Un poco con el Con esta mecánica Joder Qué chulo es eso Macho Qué bosques más grandes Más Bonitos Mierda de Tíos de mierda Estos que están En todas partes Pero yo ya me he ido Tengo que mirar bien En el mapa Donde más Me quedan varios santuarios ¿Siguen apareciendo O qué es? A ver Eso es una cascada ¿No? Vale Por aquí cerca Hay uno Sí ¿Puedo probar A intentar subirme En el...? No Se ha ido Con mucha prisa Mira cómo Deja El surco En la hierba Es que está Tan bien hecho O sea Son detallitos Tontos Pero que Hacen que el juego Te parezca mucho mejor Son detalles Que a lo mejor En otro juego No te encuentras Que dices Que guap No los echo de menos No los echas de menos Pero cuando los tienes Se valoran La verdad Vale Vale Me parece que Pues no sé dónde está Allí hay un... Sí Vale Hay unas roquillas Jolín Pero están bien ocultas Las mamonas Bueno Como ya hemos comprobado Hace Un escaso Minutos Las bombas Flotan Y allí Tenemos un santuario Santuario de Oissa Venga Pues vamos Para adentro Venga Pues el santuario De Oissa El mecanismo De... Buf Como odio Los de los mecanismos Se me dan fatal A ver si así Venga Abre D Espero que no sean armas Escudos Pues ya No tengo sitio Bla 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 Sí Ya lo sé Esto es lo que no quería Tener que estar Ahora Haciendo esto Hombre Pues voy a descartar esto ¿No? ¿El otro se queda ahí O se va Para abajo Se va Para abajo Mira Bueno Este A ver El primero era sencillo Los primeros Siempre lo son Pero me ha costado Y tampoco os creéis Que lo he hecho muy allá Con lo cual No me quiero ni imaginar Muy bien ¿Y ahora qué? Eso me ha quedado muy bien Lo he clavado ¿Y qué queréis que haga? Pues no entiendo Que a lo mejor es así Bueno pues he llegado Al siguiente Mucho mérito para mí Con esta mierda Que se me da Como el Culo A ver Buf Vale, vale, vale No, yo creo que este no es No es este el camino ¿Qué es eso? Hay una cosa ¿Esto es un cofre? No, no sé lo que es eso A ver No, no vuelvas A ver Vamos a ver Si así puedo hacer algo Lo que no sé Si no puedo hacer algo Puedo volver Igual no Eh ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver A ver Oh, he podido Genial Y ahora que ya Tengo la llave O sea que Vamos a ver ¿Qué es eso? Pues tiene pinta De que eso debe ser La llave Adiós Bueno, sí O sea que tengo que Primero ir Coger la llave Volver Y luego ir Y Ah, y encima Aparezco aquí No pudiendo ya Pues a ver Bueno, voy a volver A hacer esto Y ya está Vale, pues sí Este se me va a hacer largo Y además me quitan vida Cada vez que me caigo Por lo que veo Venga, gira El mundo gira En el espacio infinito O sea que He conseguido ¿Dónde están los botones? Vale Tengo el mando tan girado Que no sé Dónde están los botones Uy, que bien me ha quedado Tan recto Oh, la llave Y ahora Bueno, pues vuelves Para aquí Venga, hombre Y ahora voy a volver A hacer lo mismo Que hice antes Si soy capaz Venga Voy a bajarlo un poco más Para que la parte de arriba Quede más alta Me vale con esto Vamos, Link Espero que después De esa llave O sea, de esta llave De esta puerta Este ya el El final ¿Veis? Vale, estoy más arriba Y entonces el salto Es más sencillo Si es que Creo que tengo ya Ocho Y con esta Nueve orbes De valía O sea que ya tengo Para dos corazoncitos más Pues vamos a buscar Me voy a teletransportar Directamente A una torre Y ahí nos quedamos Para el siguiente vídeo Y ya buscaremos Más santuarios Vale Torre de Farone Esto está cerca En la zona tropical Y por aquí he visto Que hay varios Lo que pasa es que No hay ninguno Que esté muy cerca De hecho no parece Ni que salgan en el Este Cuando los apunto Con el Ah no, mira Allí hay uno Por allí abajo Parece ser Por allí detrás De los dos árboles Habrá otro El amarillo Puede que esté Detrás de las Montañas El rojo Estará también Por allí detrás Y el morado Sí, a ver Esto Lo de la precisión Buscar dormir Un mapa ¿Cuál es el que está Más cerca? Pues parece que El rojo Y el verde Bueno, de todos modos Esto ya Bueno, el amarillo Está tomado por saco Esto ya queda Para el siguiente vídeo O sea, aquí ya Empezamos el próximo vídeo Cogiendo más Buscando más santuarios ¿Qué es el que está